TELEREPORTAJE El movimiento de resistencia civil contra CFN no es bandera del PRI. Esto lo dice la nueva secretaria general del partido, Katia Ornelas. Agregó que su partido, y lo dijo aquí en TELEREPORTAJE con su dirigente estatal, están revisando la estrategia para apoyar a los usuarios inconformes. Es que la resistencia me parece que es una bandera que no es nuestra. Nos podemos ahí, este, no encontrarnos en esta condición. Nosotros somos un partido que emanó de causas y de construir bases sólidas para la gobernabilidad de este país. Tenemos que asumir esa parte responsablemente, pero además orgullosamente, de que si bien es cierto, habrá que reconocer que hay crisis en las instituciones, también es cierto que nosotros, quienes impulsamos a este país, podemos adaptarnos a las condiciones que hoy demanda la sociedad. Dicen, no es bandera del PRI, además agrega Katia que en el PRI no coinciden con la cultura del no pago del recibo de los... Nosotros no coincidimos en el tema del no pago, pues, o sea, la parte de la cultura del no pago no nada más afecta en el tema de las EFE, sino también hablamos del tema del agua, que a pesar de que se paga poco, hay gente que no paga, porque hay una cultura que precisamente por el tema de las campañas electorales, los procesos y demás, fueron perjudicando a la cultura social de la gente en Tabasco. Sin embargo, también creemos que es cierto, cuando hay la tremenda inconformidad de todos los ciudadanos, y yo me sumo a esa inconformidad de que no podemos tener la misma tarifa cuando nuestras condiciones climatológicas son totalmente diferentes. Eso es lo que dice la secretaria general, y también le preguntaba yo a Dagoberto Lara el viernes que estuvo aquí en Telereportaje sobre este tema, y hablan que van a presentar una estrategia, una alternativa para los usuarios de CFE que tienen este problema de pago y de tarifa. Son las nueve de la mañana en punto. ¿Qué dice César Burelo de la postura de esta dirigencia PRI? Mira, escuché atentamente la entrevista que les hiciste, yo he tenido la oportunidad de tratar a la diputada Katia Ornelas por razones que yo tengo una relación muy estrecha con mi bancada y a menudo acudo al Congreso. Y tengo una estupenda impresión de su persona, no tengo el conocimiento de Dagoberto, su juventud me da confianza. Sin embargo, la entrevista me gustó su desempeño, me gustó su actitud, la veo, justamente lo mencionaba ahorita que en la declaración que ahorita pusiste al aire. Ella decía, se trata de construir la gobernabilidad del Estado y todo esto. Apostarle a la resistencia civil nuevamente, simple y sencillamente, porque vienen las elecciones del 2021, se me hace una actitud irresponsable. Hay un ala del PRI, César, que piensa eso, la de Pedro Gutiérrez, que no solamente lo declaró, sino la procuró, fue a las comunidades. Así es. Que evitaba este escenario. Y simple y sencillamente lo que hicieron fue colocar unos letreros ahí, unos espectaculares, pero en realidad la gente sigue contratando y la gente sigue pagando. A mí me parece que la actitud responsable de la nueva dirigencia nos permite, como partido, sentarnos y construir escenarios en los que podamos resolver problemas sociales y políticos del Estado. Entonces, ¿Morena y el PRI pudieran coincidir y caminar para una solución? Claro, rotundamente. Yo, de hecho, tengo el propósito. Ya le escribí a la diputada Katia Ornelas, no tengo el número telefónico y le pedí de Dagoberto para sentarnos, saludarlos, platicarlos, preguntarles sus impresiones acerca de cómo ven eso. Seguramente será la semana entrante. Porque el hecho de que estemos en diferentes vías, en diferentes partidos, no nos convierten en enemigos, somos adversarios políticos, pero finalmente tenemos un objetivo común que es el desarrollo y la gobernabilidad de Tabasco. Entonces, ¿aquí se pudiera estar concretando el escenario primor en Tabasco? Bueno, es que no estoy hablando de una cuestión de carácter electoral, de una alianza electoral ni nada. Bueno, es una alianza en un tema relevante, uno de los más del Estado. Mira, es que se pueden dar en diversos escenarios y pudiera llegar a darse incluso hasta en el tema electoral, pero no lo hemos eso contemplado en ningún momento todavía. ¿Pudiera incluso darse en el tema electoral con el PRI? Es muy prematuro para decirlo, Emanuel. Tendríamos que explorar primero otros temas, ver cómo podemos trabajar, por decirlo, en este tema del adiós a tu deuda. ¿Qué pudiera hacer el PRI, qué pudiera hacer Morena, para tratar de destrabar este problema, para ayudarle a los usuarios, a los tabasqueños, a que resuelvan este problema en el marco del adiós a tu deuda? ¿El PRI aliado de Morena? No así necesariamente. Tenemos que actuar responsablemente, cada quien cumpliendo con su declaración de principios y con sus estatutos, pero a final de cuentas con la función que tenemos como partidos políticos. Los partidos políticos no están diseñados exclusivamente para la consecución del poder, Emanuel. Los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor todavía, que es la de mantener la gobernabilidad, la paz, la estabilidad social, la formación, la concientización política de los ciudadanos. Y eso me parece que percibo yo que esta nueva dirigencia del PRI lo tiene claro. Entonces, en base a eso, podríamos nosotros, es decir, trabajar de manera paralela. ¿Se podría dar un cierre de filas para tratar de resolver el tema? Vamos, lo pondría más claro. Disminuirle a la diatriba, al encono, y entender que cada quien en su propia vía tiene una responsabilidad para con Tabasco y tiene que cumplirla. Y para hablar así de claro, como dice César Burelo, entonces, ¿la bronca es el PRD y fósil? Sí. Definitivamente, para Tabasco, el PRD es un lastre muy pesado. Lamentablemente, este es un partido que, además, yo te lo quiero decir, y eso no es nada nuevo, pues está destinado a desaparecer. Y quienes están en la cúpula... ¿Tanto así lo ves? Sí, así lo veo, precisamente. Pero aquí en Tabasco quedó en segundo lugar, con una votación importante. Bueno, el PRI es el que está en tercer lugar, con más problemas. Mira, yo me adelanto. En estas elecciones que vienen, el PRI va a salir mucho mejor que el PRD. ¿Ah, sí? Es eso, es el nocturno. Bueno, esa es mi percepción, a como yo veo las cosas. Interesante, Uri. Sí, bueno, esa es mi percepción. ¿Y le va a ir mucho mejor al PRI por las alianzas que puede hacer con Morena? No, no, no. No necesariamente. No sé si podamos hacer alianzas o no. Eso no está contemplado, te decía yo hace un momento. Por lo tanto, yo lo veo por una razón. El PRD, porque yo fui candidato en el 2015, le apostó muchísimo al dinero. No, de Morena. Bueno, sí fue perredista, pero yo fui candidato de Morena en el 2015. No, 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 pero fuiste perredista. ¿Cómo no? Quiero decir que conoces el partido y conoces a los actores. Claro que sí. Lo fue también nuestro gobernador, lo fue el gobernador. ¿Quiénes no? De los que estamos en Morena. Muchos incluso periodistas, muchos panistas, etcétera. Es una amalgama importante, ¿no? Ahora, en el 2018, le metieron muchísimo dinero. A mí me consta, los municipios que a mí me tocó coordinar, Huimanguillo y Cárdenas, hubo muchísimo dinero de parte del gobierno del Estado. Y evidentemente que fue lo que les permitió obtener una votación regular. Sin embargo, no van a contar con esa posibilidad en este 2021. Y ahí se va a reflejar realmente lo que tiene cada partido político. ¿El PRI quedaría entonces en segundo lugar? Esa es tu... Bueno, no lo puedo adivinar. Pero dices si va a quedar mejor que el PRD. Hoy está Morena, PRD y PRI. Pero recuerda que existen otros partidos. Está el partido verde y otros más. Pero no con la estructura ni el tamaño del PRD y del PRI. Pero yo no quisiera, lo sé, Manuel, pero no quisiera yo vaya... A ver, si va a quedar mejor PRI que PRD, esto es avanzaría el PRI, del tercero subiría al segundo. Entiendo que el PRD se va para atrás y quedaría en el tercero. Eso es el escenario que yo... Es lo que el dirigente estatal de Morena está observando. Así es, efectivamente. Son las nueve de la mañana con siete minutos interesantes. Vamos a hablar también de... Y además te quiero decir algo, Manuel, me parece que para bien de Tabasco, yo creo que lo que queda ya del PRD, que fue lo que lamentablemente, digo, por decisión de ellos, no pudieron ya sumarse a Morena, hoy ya prácticamente solamente están usufructuando, te vuelvo a repetir, la... o sea, la membresía del partido, lo poco que les llega de prerrogativas y de todo esto. ¿Crees que pueden perder el registro? Este... Eh... Muy probablemente, sí. Muy probablemente. ¿Hay perredistas ya rumbo al dos mil veintiuno que pueden estar interesados en sumarse a Morena? ¿Te han buscado? Sí, bastante. ¿Has recibido? ¿Sí? Varios, muchos, 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 muchos y muchas. ¿Y les van a abrir las puertas en Morena? Bueno, no precisamente a candidaturas, pero sí a que se sumen a trabajar si quieren trabajar en Morena. Sí. Son las nueve de la mañana, ocho minutos. Hablabas de la relación que tienes con tus diputados, los de Morena. Sí. Y que visitas mucho el Congreso. ¿Cómo no? Por falta de corum, ayer fue suspendida la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, en la que se sometería a consideración de sus integrantes dos dictámenes que serán de beneficio para las mujeres. La diputada local y presidente de la Comisión, Dolores Gutiérrez, lamentó la ausencia justificada de las morenistas, Julia del Carmen Pardo, Jacqueline Villaverde Acevedo, Daniel Cubero y Jesús de la Cruz Obando. Los dictámenes que se pospusieron para su consideración en una próxima sesión tienen que ver con la violencia digital, obstétrica y laboral. La propuesta para que se cuente con el Banco de Datos en materia de violencia de género, el impacto en materia de acoso y hostigamiento, así como el tema de paridad de género en puestos públicos. No hay quórum para realizar esta sesión, por lo tanto, no la vamos a poder realizar como era del interés. Lamentamos mucho, bueno, en lo personal que no estén los compañeros, decirle que estas iniciativas que iban a ser sometidas a votación reflejaban la ponderación y la atención de todos y cada uno de los legisladores y de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado de Tabasco. También manifestó su descontento por la ausencia de sus compañeros el diputado José Manuel Sepúlveda. Él dice, esto es una constante. Sí, habría que preguntarles realmente a ellos qué sucedió el día de hoy. Aquí están los justificantes, pero yo he tenido algunas inasistencias también aquí en esta comisión, pero veo que es la constante. En esta comisión creo que es la constante. que no se pueden realizar por falta de coro. Y eso lo hemos escuchado de otros diputados. Carlos Mario Ramos, por ejemplo, en la Comisión de Educación. A los diputados de Morena ¿les valen madres el trabajo en comisión? Quiero decirte de manera clara, Emanuel, el hecho de que se haya suspendido esa reunión de comisión no supone que esta iniciativa se vaya a la congeladora. Una iniciativa en comisiones supone un sinnúmero de negociaciones, de acuerdos entre los diputados de diferentes fracciones. Hay que recordar que Morena es mayoría en el Congreso. Ella preside esta comisión. En muchos casos, no puedo saber el caso particular de esta iniciativa, es falta de, digamos, lo de oficio político del presidente o la presidenta de la comisión para llegar a los acuerdos con los demás actores políticos. Y bueno, hay que entender una cosa, si Morena es mayoría, con Morena efectivamente tendrá que llevar la batuta y tendrá que ser considerada una definición de las comisiones y quiénes las encabezan y demás y aquí llama la atención que los que faltan siempre y los que rompen el quórum son los diputados de Morena. No les gustan los trabajos en comisión y están en otros rollos y algunos dicen ya en campaña están en otras cosas y no en el trabajo legislativo. César. Retomo, Emanuel, es necesario que quienes presiden las comisiones deban de hacer un trabajo de consensos, un trabajo de cabildeo con los demás diputados y no sentir que porque son presidentes o presidentas de la comisión todo mundo tiene que acudir a sus reuniones y todo mundo tiene que aceptarles las condiciones que están. las reuniones de comisión para atender la correspondencia que llegue y los asuntos de hecho son mayoría eran cuatro de Morena y tres uno de el PRD Dolores como presidenta Sepúlveda Independiente y Cati Ornelas que es la otra integrante eran cuatro tres si algo no le gustaba a Morena pues simplemente ahí con la mayoría lo definen ¿por qué no ir al trabajo legislativo? Bueno eso sí es un asunto que realmente tiene razón tendrían que acudir a la sesión y bueno discutir el tema pero vaya a veces son las formas te vuelvo a repetir no lo justifico pero son las formas en las que se hacen las convocatorias a veces Carlos Mario Ramos nos ventilaba y nos dio muestras y nos enseñó pruebas de una reunión de la Comisión de Educación donde las diputadas que faltaron estaban en una fiesta en una comida y justificaron otra cosa o sea vuelvo al tema ¿dónde está el compromiso de los legisladores de Morena por atender la agenda legislativa? ¿tú tienes relación con ellos? ¿lo presumías hace un momento? ¿cómo no? ¿qué pasa? ¿habrá jalón de orejas a los diputados porque no están asumiendo su papel? estamos ahorita en el proceso de revisión de la agenda legislativa con la presidenta de la Junta y posteriormente bueno ya un acercamiento más con las diferentes con todos los demás legisladores y con los presidentes de las diferentes comisiones ¿se mantendrá Beatriz Villana en la coordinación de Morena? sí, como no hay hasta ahorita ninguna intención de modificar eso no le vemos razones para que Beatriz se pueda mover de la coordinación 9 de la mañana 14 minutos que Tabasco se está volviendo una cofradía de notarios vamos a la pausa regresamos nos gusta me encanta la capacitación cada vez más cerca ¡Suscríbete al canal!